Bueno amigos, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo abriendo suministros en el Carlos Dutti Black Ops 3 Y nada, ahí estáis viendo que tengo 600 criptos justos Y vamos a ver si abrimos unas 40 cajitas de 10 Hoy voy a abrir un par de ellas de 30, o abro 30 y 3 de 10 Bueno, a ver cómo lo vamos, de momento vamos a ir abriendo Vamos a hacer que no se amorea por el vídeo, ya sabéis, vamos a ver si O sea, si sale algún épico, sale algún camuflaje muy guapo, lo vemos Si no, seguimos, avanzamos para que no se haga el vídeo muy largo Así que, nada, bueno, siempre se me olvida deciroslo Os podéis suscribir por aquí, el canal está por aquí, o así, o bueno, no sé cómo está Bueno, el caso es que ya sabéis que si os gustan los vídeos, dejad vuestro like Suscribiros para seguir creciendo y nada, vamos a empezar con el lío Venga, vamos a empezar con el primer suministro Vamos Venga, aquí van a tocar todos normales, cuchillo, infierno Me gusta esta tarjeta de visita y un adhesivo, venga, va De momento, nada, se ve que por lo visto han bajado el que te puedan tocar legendarios y éticos Porque tocaba mucho y se ve que han hecho ahí un pequeño retoque, ¿vale? Y nada, pues seguimos con el verde, seguimos con el sigilo y nada, poco más, vamos, seguimos Venga, va, 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 joder, no va a salir ahora, hemos empezado mal, eh Joder con el infierno, eh, luz solar, luz solar, camuflaje de la Vexper, no tenía ninguno, eh Es que tengo muy pocos y si es que ha abierto dos suministros o tres, los que ha traído el canal Es que no he abierto más, así que luz solar, por lo que he visto por ahí en algunos gameplays está muy guapo Así que, bueno, venga, va, pero buscamos cosas legendarias y épicas Ahí te podemos, nos puede tocar un legendario, un épico, uno de los dos, vamos Un legendario, ojo de halcón, el cañón largo de la seiva, vale, un variante Eh, el camuflaje de la escopeta KRM, alocinación y un adhesivo, venga, va Ahí tenemos nuestro primer legendario, chicos Venga, ese legendario, ahí está, vamos Seguimos, la culata, bien, 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 bien Dos legendarios consecutivos, eh, la culata de la Man of War, un variante Y luego, bueno, el infierno, que esto ya está en la nariz del infierno y del contraste Pero bueno, venga, va, seguimos, dos legendarios consecutivos, venga, va Ya nada, ya no va a tocar nada Sale ahí el destello cada vez que va a tocar algo Pero bueno, nos toca el camuflaje Pixel Eh, otra vez el emblema del infierno, madre mía, qué pesadilla de gente, de verdad Venga, va, vamos Nada, 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 nada Sí que las han bajado, sí Madre mía, venga Madera, tío, madera, qué camuflaje más feo, de verdad Qué camuflaje más horroroso Venga, va, vamos Eh, nada, seguimos sin nada, qué bien Buen, abriendo suministros este Tiene muy buena pinta, vamos, tiene buenísima pinta Eh, camuflaje chispa para la, la ronzo, pero ya lo tenía este para, para otro Para otro arma no se va a dar ningún cual, pero bueno Venga, seguimos, vamos Un épico, eh, un legendario No toca nada, tío No toca nada el infierno y dos adhesivos Uh, uh, uh Ahí puede tocar un épico Ay, un raro, un gesto Y nada, y luego también en el que podía salir legendario Un, un emblema, madre mía Bueno, la tarjeta de visita ese de vampiros y hombrélobos me gusta Venga, va Tengo ganas de estornudar Pero de esto que lo tienes y no eres capaz Vamos, ese épico Es legendario Venga, legendario Joder, el épico le está costando, eh Le está costando, pero Uno o dos tienes que salir, eh No me jodas, eh No me jodas El fuego rápido de la Gorgon Pegaso Venga, va Venga, venga, ese épico Nada Vas, épico, épico final Épico final Ahí está, amigos Que hagan un fulaje de tormenta de la XR2 Que ya me la he terminado, ya tengo los fusiles de asalto de diamante Y ahí tenemos este que vamos a ver Ya os he dicho, os he comentado que si toca un épico Le vemos A ver, a ver, a ver La última Aquí vamos a utilizarla Fusil de asalto de XR2 No nos vamos a arreglar mucho Ahí está el diamante Vale, ahí está El tormenta, qué bonito ese Los tocaron los camuflajes en la anterior actualización Un poco Y la verdad es que quedan muy chulos Los rayos ahí Los épicos Ya sabéis que son los camuflajes que Que tienen animación Y se mueven en el arma Quedan chulísimos, la verdad Así que lo voy a dejar ahí Pero bueno Venga, pues continuamos ¿Eh? ¿Dónde vas? No te vayas con atrás Venga, continuamos No sé cuánto nos queda Yo sigo abriendo Este tampoco Nos va a tocar nada Un adhesivo Adhesivo y tarjeta de visita Cojonudo Venga, vamos a llegar a las 400 Vamos a abrir 7 cajas más Y luego vamos a abrir 3 de raras ¿Vale? Pues venga, vamos a ello Nada, aquí tampoco nos va a tocar nada Nos puede tocar un raro Ahí está Camuflaje chipa otra vez Para la Black Cell Eh... Campo para la gorgota Castaña Castaña De momento Castaña todo, ¿eh? Es épico Es épico Lo veo Es épico No nos empecemos a parecer Al pro, ¿eh? No nos empecemos a parecer Al pro Que vamos por el camino, ¿eh? Venga, va, vamos Nada Oye, épico Legendario Bueno, bueno, bueno Alucinación Campo y alucinación Estoy de la alucinación Venga, va, es épico Ya sí, ¿no? Otra vez alucinación Estoy alucinando Con alucinación Joder Venga, va Un raro Nada 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 ¿Eh? ¿Cuánto llevo? Venga, nos faltan dos cajas Y abrimos tres raras Ese épico Ese épico Ya ¡Vamos! El diamante De la 44 De la... De la 44 ¡Cachachachachachacha! Camuflaje de la 48 Drake Este es el... Eeeh Eeeh Si, ese mismo Eeeh Amentar a dos ligeras cojones Eeeh Aquí está 48 Bloquear el equipar Camuflaje Aquí tenemos varias Uy, esto también Este es El épico Ahí está Ya le teníamos para la KRDM Para la escopeta también El épico El 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 diamante este Así que la verdad es que está muy chulo Muy chulo Y nada Continuamos Continuamos Y nos falta un común Y abrimos Tres normales O sea, es legendario Venga, vale Va a la brindad de la Marward Venga, vale Y una Y un gesto Venga, que también nos van a salir muy poquitos gestos, eh Venga, pues ahora vamos a abrir Eeeh Tres Suministros rados Y luego uno Para terminar con 300 criptos Y abrimos la mitad, vale Así que venga, va Es legendario Es legendario Y Vale, vale, vale Conspiración Cargador ampliado El variante Venga, va Lo mismo ya lo han cambiado Y ahora tiene que ser como tiene que ser Ahí está ese épico Le veo al final Ese épico Bueno, un gesto Reaper Buena partida Venga, vale Venga, abrimos el último suministro raro, chicos No nos va a tocar nada Algo raro puede ser Ahí está De la battery Buena partida Un gesto Y nada Para terminar con los 300 Abrimos el común normal Ese épico Vamos a terminar con un épico Venga, hombre No me fastidies Bueno, chicos Pues nada Nos ha tocado un par de épicos Varios legendarios Así que no ha estado nada mal Y nada Si os ha gustado Dejad vuestro like Suscribíos para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Chao!